Página 286. Segunda parte. Desarrollo gerencial y organizacional. Número 21. ¿Cómo hacer participar a la gente en el problema? La clave para implementar el cambio y aumentar el compromiso es la participación. Como tendemos a estar más interesados en nuestras propias ideas que en las de los demás, es probable que, si no participamos, nos resistamos al cambio. Pero antes de hacer participar a la gente en los problemas de su organización, quizás usted quiera aprender algunas nuevas técnicas. Permítame explicárselas. En cierta ocasión jugué al racquetball con un médico ya mayor que estaba excedido de peso, me contó que había practicado mucho ese deporte cuando era joven. Pese a ello pensé que, puesto que se encontraba lejos de estar en su mejor estado físico, no sería un rival difícil y no debería esforzarme demasiado para ganarle. Estaba equivocado. A pesar de que yo estaba en mucho mejor estado físico y tenía muchos deseos de ganarle, él contaba con una mayor variedad de tiros, su nivel técnico superior compensaba su condición física. Gané el primer set con mucha facilidad, pero él dominó totalmente los dos siguientes. Voy a ganar, ¿debo proponérmelo? Me volví a decir. Y traté de hacerlo, pero hubo algo que me lo impidió. Él siguió obligándome a jugar de acuerdo con su estilo. Yo traté de imponer el mío. Intenté ser más agresivo, pero carecía de su repertorio de tiros y de su técnica. Traté de evaluar objetivamente la situación y efectuar algunos ajustes, pero no hubo nada que hacer. El dilema gerencial. En ocasiones, los administradores de negocios se encuentran frente a un dilema similar. Tienen la sensación de que deberían estar haciendo mejor las cosas en un mercado tan competitivo, pero no pueden realizar los cambios necesarios. Provocar cambios en la gente y en las organizaciones no es nada sencillo, y si lo es, no es fácil llevarlo a cabo. Debemos lidiar con la inercia, las actitudes, los niveles técnicos, las percepciones y los esquemas establecidos. La gente tiende a aferrarse a los viejos puntos de vista, las viejas formas y los viejos hábitos. Y las viejas formas y hábitos son difíciles de cambiar. Construir hábitos y romper con ellos exige un gran compromiso, y este proviene de la participación, que actúa como catalizadora del proceso de cambio. La participación tiene, por supuesto, una cara oscura, el riesgo. Siempre que uno hace participar a la gente en un problema corre el riesgo de perder el control. Es mucho más fácil, sencillo y seguro y parece ser que mucho más eficiente, no hacer participar a los demás y limitarse a ponerlos a nuestro lado, dirigirlos y darles consejos. Harold Genehn, un expresidente de la ITT, escribe en su libro Managing, la mayor parte de los ejecutivos se va deslizando hacia roles autoritarios, sin darse cuenta de que ese proceso está en curso. Van cambiando sutilmente, dado que ser autoritario es más fácil y consume menos tiempo. La mayoría de los gerentes y ejecutivos autoritarios no son tiranos sino, por el contrario, personas benévolas que usan al máximo las relaciones humanas para dirigir el comportamiento de los demás y alcanzar los resultados deseados. Administrar según los principios de las relaciones humanas es vivir en territorio seguro. La participación es un pasaje hacia la aventura, al comienzo, el ejecutivo nunca sabe qué ocurrirá ni dónde terminará yendo a parar, ¿vale la pena asumir ese riesgo? Uno de los defectos primordiales, fundamentales, de la gerencia norteamericana, dicen Genehn, consiste en que con el correr de los años ha perdido su gusto por la aventura, por asumir riesgos, por hacer algo que jamás nadie ha hecho antes. La razón de este cambio radica en que se cree, equivocadamente, que un gerente de negocios profesional debe ser un hombre seguro de sí mismo que nunca comete un error así, los gerentes quedan atrapados entre estas dos posiciones, la posición directiva, basada en las relaciones humanas, que es la más segura, fácil y eficiente, y el mucho más arriesgado pero infinitamente más eficaz principio de los recursos humanos que es la participación. La calidad y el compromiso. Una decisión eficaz tiene dos dimensiones, la calidad y el compromiso. Midiéndolas y multiplicándolas podemos determinar el factor eficacia. Supongamos, por ejemplo, que tomamos una decisión de alta calidad un perfecto 10 sobre una escala de 10, pero sin embargo, por alguna razón, el compromiso que va unido a esa decisión es bajo, de un 2 también sobre una escala de 10. El resultado será una decisión relativamente ineficaz, multiplicando 10 por 2 obtenemos un factor de eficacia de 20. Supongamos ahora que, haciendo participar a los demás, perjudicamos la calidad de la decisión, que baja de 10 a 7, pero aumentamos el compromiso, de 2 a 8, por ejemplo. En este caso, tenemos un factor de eficacia de 56, 7 por 8. Eso significa que, aunque la decisión quizá no sea tan buena como la del primer ejemplo, es casi tres veces más eficaz. De cualquier manera, muchos gerentes nuevos o jóvenes dudan en hacer participar a la gente en la toma de decisiones por temor a mostrar sus propias opiniones, contaminar sus propias formas de pensar o arriesgar sus puestos. A la larga, la mayoría de los gerentes aprende, a través de la experiencia, que la eficacia de sus decisiones depende de la calidad y del compromiso, y que este último proviene de la participación. Entonces asumen los riesgos voluntariamente y desarrollan las técnicas necesarias para hacer participar a la gente de forma adecuada. Fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas Kurt Lewin, uno de los más grandes científicos sociales, contribuyó enormemente a nuestra comprensión del proceso de cambio. Su teoría de análisis de los campos de fuerza, desarrollada hace unos 40 años, ilustra la dinámica que se produce en el proceso de cambio. La línea inferior representa el actual nivel de actividad o de gestión. La línea de puntos de más arriba representa el nivel deseado o lo que podríamos llamar el objetivo del esfuerzo de cambio. Las flechas que empujan para abajo hacia la primera de esas líneas son las fuerzas restrictivas, y las que empujan para arriba son las fuerzas impulsoras. A veces a las fuerzas restrictivas se las denomina fuerzas de resistencia o de disuasión, y a las flechas de las fuerzas impulsoras se las suele llamar fuerzas estimulantes. El nivel de gestión o de comportamiento actual representa el estado de equilibrio entre las fuerzas impulsoras y las restrictivas. Uno de los primeros y más importantes estudios de Lewin motivó que el gobierno de Estados Unidos le encomendase que viera qué podía hacer para cambiar los hábitos de compra, de cocina y de comida de las amas de casa norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. Para ayudar al esfuerzo motivado por la guerra, los funcionarios gubernamentales alentaban a las mujeres a comprar y utilizar más las vísceras y menos los cortes de tejido muscular de las reses. Explicaban la realidad y exponían, como era lógico, las fuerzas impulsoras, patriotismo, disponibilidad, economía y carácter nutritivo, para motivar y alentar a las amas de casa a comprar, cocinar y servir las vísceras de ganado bovino a sus familias. Pero subestimaban las fuerzas restrictivas, la gente no estaba acostumbrada a comer lengua, corazón ni riñón, las mujeres no sabían cómo comprar esos productos, cómo cocinarlos ni cómo servirlos, y temían que sus familias los rechazaran. Resistieron el cambio hasta que comenzaron a reunirse y a comprender la naturaleza del problema. Cuando las amas de casa participaron realmente en ese problema que era el mismo que afrontaba el gobierno, fueron perdiendo gradualmente, descongelando, sus reticencias, ampliaron su forma de pensar y consideraron con seriedad las alternativas. A medida que esas mujeres fueron comprendiendo cómo el cambio de dieta podía ayudar al esfuerzo motivado por la guerra y se expresaron plenamente sin temor a ser censuradas, a quedar en una situación embarazosa o a que sus miedos y dudas las hicieran caer en el ridículo, muchas de ellas cambiaron efectivamente sus hábitos de compra y de comida. Leuwin y el gobierno aprendieron una importante lección. Cuando la gente participa en el problema, se compromete significativa y sinceramente en encontrar y llevar adelante las soluciones a ese problema. Soluciones para los problemas. Puedo dar testimonio personalmente del poder de hacer participar a la gente en los problemas, incluso en los familiares. Una noche yo estaba conversando con mi hija mayor sobre algunos de sus sentimientos e inquietudes. Después de que la hubo escuchado durante algún tiempo, ella me preguntó si yo no tenía también algo de lo que quisiera hablar. Decidí hacerla partícipe de un problema que nos había irritado a mi esposa y a mí durante algún tiempo, hacer acostar a los chicos a una hora que les permitiera dormir lo suficiente y nos permitiera dedicar algún tiempo a nosotros mismos. Quedé estupefacto cuando a ella se le ocurrieron algunas ideas ingeniosas. Al haber participado se sintió responsable, y su participación responsable contribuyó en gran medida a encontrar la solución. En otra ocasión yo quería conservar mis automóviles en buenas condiciones sin tener que gastar una cantidad desproporcionada de tiempo y dinero en mantenimiento mecánico. Recurrí al administrador de una estación de servicio del vecindario, a quien hice partícipe del problema. Le expresé que confiaba en él y en su buen juicio. A partir del momento mismo en que se sintió partícipe asumió la responsabilidad por los resultados. Se hizo cargo de mis autos como si fueran suyos. Tomó personalmente en sus manos, el servicio de mantenimiento, les hizo controles preventivos a los coches y me otorgó las mejores condiciones en mis sucesivas compras. Hace muchos años que los líderes y gerentes de negocios inteligentes de todo el mundo emplean este principio tan sencillo. Saben que cuando se hace participar a la gente de forma significativa, ésta se comprometerá y aportará lo mejor de sí misma. Y lo que es más, cuando las personas identifican sus metas personales con las de la organización, liberan una enorme energía, creatividad y lealtad. Una vez más, Harold Genéen escribe, la actitud mental de un ejecutivo a la hora de enfrentarse a una decisión es de suprema importancia. Yo quería que los ejecutivos de la ITT fuesen imaginativos y creativos, y también objetivos sobre los hechos y la situación que controlan. El control del clima está en manos del jefe ejecutivo. En mi opinión, el elemento más importante para establecer un clima feliz y próspero pasaba por insistir en una comunicación abierta, libre y honesta desde la cúpula hasta la última fila de nuestra estructura gerencial. Si empleamos un enfoque autoritario o autoritario benévolo de resolución de problemas, nos deslizamos hacia una especie de modelo de comunicación condescendiente o vertical. Si la gente siente que le hablamos desde arriba o que nuestra intención es manipularla para que cambie, ofrecerá resistencia a nuestros esfuerzos. ¿Aumentar las fuerzas impulsoras o reducir las restrictivas? Cuando los gerentes estudian análisis de los campos de fuerza suelen preguntar. ¿Cuál es el mejor enfoque, aumentar las fuerzas impulsoras o reducir las restrictivas? El enfoque más fácil y sencillo es, por supuesto, aumentar las fuerzas impulsoras, ya que ellas están bajo nuestro control. Este es el enfoque que tradicionalmente más se emplea, pese a que es menos eficaz. Lo que ocurre es que las personas dan un fuerte empujón. Es decir, refiriéndome nuevamente a nuestro diagrama, añaden dos o tres flechas de fuerza o energía para elevar el rendimiento de la compañía o el comportamiento personal al nivel deseado. Pero no cambian el carácter esencial de las fuerzas restrictivas. Sólo crean nuevas tensiones en un nivel superior y, apenas se distienden, el rendimiento vuelve hacia atrás y retorna al mismo estándar o nivel que tenía antes. Esto sucede, por ejemplo, en las organizaciones en donde los nuevos principios gerenciales van y vienen uno tras otro, lo que motiva en el personal un fuerte impulso hacia la realidad de los costos durante cierto tiempo, hasta que todos se muestran tan sensibles a los costos que se olvidan de las ventas. Como es de prever, el próximo nuevo impulso se concentra en la mercadotecnia y las ventas. Todos se orientan más hacia el cliente y el servicio y, poco a poco, las ventas se recuperan, pero con el único resultado de que se pierde nuevamente el control sobre los costos. Cuando la fuerza de trabajo cae presa del escepticismo, la gerencia patrocina más entidades sociales, más fiestas y más asociaciones deportivas, así, entra en un clima de club campestre y se olvida de las ventas y de los costos. Toda organización que pasa, uno tras otro, por estos ciclos, lidiando con diferentes crisis, rápidamente se vuelve escéptica. El nivel de confianza cae a niveles muy bajos. Los procesos de comunicación se deterioran a medida que la cultura se va polarizando entre nosotros y ellos. Desde ese momento, el siguiente nuevo impulso o nueva técnica, por más bellamente que nos la presenten los expertos y por más autoridad que pongan en garantizar su eficacia, produce poco o ningún efecto. Ocurre, sencillamente, que el escepticismo tiene la piel muy dura. El nivel de confianza es demasiado bajo y por eso la gente ve el siguiente nuevo intento de la gerencia como una manipulación para lograr lo que desea. La cuestión de si se deben aumentar las fuerzas impulsoras o reducir las restrictivas es análoga a la pregunta, ¿qué debo hacer si estoy conduciendo mi coche y veo que el freno de emergencia está echado parcialmente, saco el freno o acelero? Si aceleramos podemos aumentar la velocidad, pero también podemos fundir el motor. En cambio, si sacamos el freno, podremos alcanzar altas velocidades con mayor eficacia. En consecuencia, sugiero que dediquemos nuestras primeras energías más o menos dos tercios de ellas, a reducir las fuerzas restrictivas, y un tercio a aumentar las impulsoras. Pero puesto que cada situación es diferente de las demás, primero deberemos estudiar el carácter de las fuerzas restrictivas y trabajar en ellas. Así, muchas se convertirán en fuerzas impulsoras. Al hacer participar a otros en el problema, liberamos algunas de las fuerzas impulsoras naturales que ya están dentro de ellos. Cuando nuestras fuerzas impulsoras exteriores se sincronizan con los impulsos internos o motivaciones de otras personas, podemos crear un equipo sinérgico que solucione realmente los problemas. Página 295.